Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo un nuevo unboxing de una monedita que me acaba de llegar recientemente, por carta, por carta, certificada si no recuerdo mal, y sería esta moneda de 50 francos, de 1958 de Bélgica. ¿Qué os quiero comentar de esta moneda? Bueno, seguramente la estáis observando ahora mismo en pantalla y diréis vosotros, ¡Ostras! ¡Qué pinta más fea tiene! En cuanto a conservación, no digo diseño, a mí el diseño me parece bastante bonito. Pues sí, en cuanto a conservación está, la verdad, un poco bastante regular, tirando a mal. Creo que podemos coincidir, sin lugar a dudas, todos con esa valoración. Sin embargo, ¿por qué me decidí a comprarla? Bueno, pues me decidí a comprarla porque estaba por un precio de risa, muy poco dinero me costó la verdad, y aún a pesar de lo mal que la podáis ver, esta moneda es de plata, ¿vale? Es de plata, la ley de esta moneda es de ley 8.50, ¿no? No, 8.50 no, 8.35, perdón, me lié ahí. Es de ley 8.35. Y también, como curiosidad, es una moneda que se acuñó y no se acuñó para circulación, ¿vale? Esta sería una moneda conmemorativa, os digo ahora que conmemora, pero es una moneda conmemorativa que no se acuñó para circular, ¿vale? Es como, por ejemplo, hoy en día, algo parecido, digamos, igual no es exactamente así, pero es como hoy en día, por ejemplo, las monedas de 30 euros. Las monedas de 30 euros no están acuñadas para circular, pero sí que tienen valor, en verdad, si tú vas con una moneda de 30 euros, que supuestamente a ti te cuesta 50 euros, si tú vas con una moneda de 30 euros a una tienda, en teoría tendrían que poder aceptártela. Creo que es algo así, pero bueno, es por poneros un paralelo, ¿vale? Similar, no exactamente igual, pero bueno, lo he dicho, moneda conmemorativa de plata no acuñada para circular. Detalle de lo que conmemora. Pues conmemora una feria, una feria internacional, digamos, que se hizo en Bruselas, ¿vale? Que se hizo en ese año, en el 58. Ah, y un detalle que no lo comentamos, que también es importante. Ya lo tenemos comentado en otros vídeos. Los belgas acuñan monedas con la leyenda en francés o en belga, o las dos. En este caso, esta moneda se acuñó tanto en francés como en belga, pero el ejemplar que tenemos ahora en pantalla está escrito en belga, ¿vale? Bueno, era uno de los detalles que tenía para contar. Y bueno, después de distraerme con el ruido del Guasá, creo que no tengo mucho más para contaros. No sé si lo dije, si no lo dije perfecto, lo digo ahora. Se acuñaron algo menos de 400.000 ejemplares, ¿vale? Concretísimamente, de este modelo, que es el modelo con alineación de medalla, es decir, que los dos lados apuntan hacia el mismo... Uy, no, esto no es alineación de medalla, esto es alineación de moneda. Sí, vale, correcto. Esto es alineación de moneda. Para la alineación de moneda, sí, se acuñaron concretamente 382.000 ejemplares, ¿vale? Del de medalla no lo sé, la verdad, pero supuestamente existe. Y bueno, no tengo mucho más que contaros, así que si os parece, dejamos por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!